Son mujeres representativas de creatividad, inteligencia y entrega al servicio de la revolución y la Federación de Mujeres Cubanas. En el contexto de las actividades, por el 63 aniversario de la organización que abrió oportunidades y posibilidades a la mujer, se efectuó la ceremonia de entrega de la distinción 23 de agosto a 22 federadas con una relevante labor desde la base al servicio de la organización y la revolución. También se confirió reconocimientos a más de una docena de dirigentes profesionales de la organización con 5, 10, 15, 20 y 25 años de entrega y agnegación. La voz de las condecoradas se alzó como reafirmación. Esta distinción que hoy recibimos nos compromete a seguir enfrentando el despiadado bloqueo que impone el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país y las acciones subversivas que se generan en las redes sociales. Porque la revolución, nacida el 1 de enero de 1959, nadie la pagará. Defendiéndola estaremos por siempre las mujeres cubanas. Las federadas granmenses se saben protagonistas de una tradición de lucha y cada aniversario es inspiración y compromiso para seguir haciendo revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.